Tenía que ser así Buenas ajalmas del Juan Juan La seña de la Santa Cruz Que todo se acabó Ruban, Ruban, Ruban Oiga, lo que está sonando Ruban, Ruban Con mi Molina de nuevo agregando Ruban, Ruban Con la llave resbalando Ruban, Ruban A mi Ruban lo estoy invitando Ruban, Ruban Si estás a ser en el mundo lo sano Ruban, Ruban Tana, 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 Tana Piquet, Uri Saga Piquet, Uri Piquet, Uri Saga Piquet, Uri Saga Piquet, Uri Saga